Son dos años antes, entonces realmente la caracterización de los actores no cambia mucho. Entonces no sabes si es, si están llevando la línea principal de la historia o si es un viaje en el tiempo. Ese es el problema más grande. Y el segundo, por el cual me rehúso y me cuesta tanto trabajo ver las pelucas. O sea, siento que están a nada de sketch de comedia. O sea, si me dicen que es un drama es porque la gente me lo está diciendo y de repente ya empiezas a escuchar los diálogos. Pero si ves el cuadro, es con un cuadro de comedia. Guía del Hater. Cuidado con los spoilers. Bienvenidos a Guía del Hater. Hoy estamos estrenando nuestro nuevo lugar de grabación, Oscar. Y ahora vamos a salir en video también. Entonces, pues qué emoción. Un cambio nuevo en este, en esta vida. Renovarse o morir, amigos. La verdad, por eso estamos aquí. Ahora en video. Ahora en video a todo color. Hasta me peiné, Oscar. La verdad es que no me vestí así cuando no teníamos video. Lo pueden ver. Es que nos avisaron. Les tengo que confesar algo que antes Mon llegaba en pijamas. Yo no prometo que esto dure. La semana que entra vengo en Crocs. Tenía esa delicadeza con el equipo que llegaba como se había levantado. Pero ahora cuando avisaron, o sea, yo siento que la productora previendo que llegaras con tus. Queremos sus clics, queremos sus views. Exacto, exacto. Ahora voy a traer mis pijamas prematernidad. Esas hijas, las de ahorita ya no. Pero bueno, este tenemos salud. Bueno, más bien queremos saludar a los que nos escuchan. Tenemos salud y queremos saludar. Las dos cosas. Me puse nerviosa de pensar. Lo importante es que tenemos salud, amigos. Oye, tenemos escuchas en Turquía, Oscar. Qué emoción. ¿Cómo crees? ¿Quién nos escucha desde Turquía? Por favor, manifieste. A ver, manifiestense, porque qué terror, eh. Soy yo. Qué terror. No, Oscar, a lo mejor alguien era fan de nosotros, se fue a vivir allá y nos sigue escuchando desde allá. Pero saludos a México, Estados Unidos, Alemania, Canadá, Perú, España, Colombia, Ecuador, Francia, el Reino Unido y más. Oscar, nos escuchan. Ya me intimide. Ya no voy a decir tanta pendejada. Increíble, la verdad. Ya no voy a decir tanta tontería. Pero vámonos con. Tenemos comentarios por aquí. A ver, a ver, a ver. La película. Película, películas que nunca entendieron, amigos, de qué se había tratado. No estoy tan de acuerdo con esto, eh. Mario Bros, pero la de los 80. Esa necesitas. Esa fueron ustedes, ¿verdad? Que necesitas que. Esa necesitas estar en el mood adecuado. ¿A qué te refieres con eso? A lo que, a Tere. A Tere. A las adicciones de Tere, ¿verdad? Tere y Fede. Y luego dice Juanjo Malvaez, 99, Interestelar. Pues sí, sí puede ser que Interestelar necesite instructivo, ¿no? O sea, no es tampoco lo más accesible. A mí me, no me gusta esa película. Lo tengo que decir. Pero mira, es que Juanjo también nos pone más adelante que Oppenheimer. Entonces más bien es un tema con Nolan. No, pero lo de Oppenheimer es la película que le recomendaron y no le gustó. Perdón, en la tonta soy yo otra vez. Este. Vanilla Sky. Esa yo siento que sí se entiende. No estoy tan de acuerdo en que no se entienda. Eso nos pone Lili Riochi. Riochi E. Y luego Argent Mora nos pone que Matrix y Cabeza de Vaca. Matrix. O sea, si la viste en el momento en el que salió, puedo entender que a lo mejor era complicada. Pero ahorita ya como que hay más conocimiento alrededor. Exacto. Sí, en su momento creo que fue la novedad. Y este. Y Cabeza de Vaca a mí me encanta. O sea. Pero sí se entiende, ¿no? Yo creo que no hay ningún problema. Perdón, Argent Mora, pero siento que no viste bien Cabeza de Vaca. Mejor cuéntanos cuál es, cuál es como tu tipo de película también para que digamos. Ah, ok, por acá y te recomendemos algo. Y luego hay las películas que les recomendaron y que no les gustaron. Exacto. Ahora sí. Juanjo, otra vez. Oppenheimer. Muy respetable tu opinión. No siento que sea la mejor película de Christopher Nolan definitivamente. Yo dije que sí. Pero a mí me gusta mucho la película. Nadine Resendiz dice. El hijo. Película. La enfermera. Miniserie. Gloria. Solo la primera temporada estuvo bien. La de la enfermera era. ¿Será la de Ratched? Ratched. ¿Qué vimos? La de. Sí. Bueno, el hijo. El hijo supongo que es la de Florian Seller. Sí, el hijo yo creo que es esa. Ajá. Exacto. La enfermera te digo que yo creo que va a ser la de Ratched. Que esa a mí me gustó mucho. Pero bueno, puede no gustar. Luego viene que no lea a Aglu, Aglubert, que no le gustó, obviamente, que le recomendaron Twilight, la saga de Crepúsculo. Está bien, te perdono, Aglubert, te perdono. No, pero ni los libros son buenos. Ay, los buenos libros son buenísimos. Y luego Arrow, qué cosa tan mala. Supongo que es la serie de televisión, ¿no? Arrow, Arrow es muy mala. Ahí sí estoy de acuerdo contigo. No me gustó, no me atrapó, no pude. Roma, Mel, MG. En la MG ya tienes un lugar aquí a nuestro lado. No podemos estar más de acuerdo contigo. Y luego Just Lightyear, Peaky Blinders. Yo no le he entrado a Peaky Blinders. Y hay muchos, deberíamos. Muchos fans, exacto. La productora dice Better Call Saul. A mí sí me gusta muchísimo. A mí, yo estoy igual que la productora, no me atrapó. Muchísimo, y el final me ha parecido brutal. Yellow Jackets. No, retínense. Siento que hay que tenerle paciencia. No, es que no es de paciencia. Siento que o le entras, o sea, o la amas o la odias. Como que el tema es complicado para que todo el mundo le entre, ¿no? Creo yo. No, es muy rara, mejor dicho. Es rara, pero de la que es raro, pero gusta. Y te tiene que gustar el canibalismo. Exacto. Exactamente. Nos encanta, Oscar. Bueno, entonces ahora sí vamos a los temas de esta semana, ¿te parece? Vámonos. Y hay que arrancar con, si no me equivoco, con The Bear, la segunda temporada. Oscar, a ver, empiezo yo. Vas tú. ¿Qué pedo? O sea, es la serie más humana que he visto junto con This Is Us. Me gustó muchísimo. El ritmo que lleva es brutal. La primera temporada es muy buena. En esta como que conocemos un poco más a Carmen, ¿no? Que es el personaje principal, este chef. Pero en la segunda siento que encuentran una manera de profundizar en el conocimiento de este personaje. Hablándonos de su alrededor y de las cosas que le provocan como malestar psicológico, que le dan ansiedad, que lo mueven, que lo no sé. O sea, siento que es como una manera muy incisiva de llegarle a un personaje. Algo que está cool en esta temporada que me gustó es que los diferentes personajes tienen como capítulos especializados sin llegar a ser de hueva, como en una serie cuando te meten un filler que dices, ay, ahora solamente vamos a hablar de la hermana. No, porque todos estos aportan a que entendamos mejor por qué Carmen es como es, ¿no? Está el capítulo de Richie, está el capítulo de Marcus, el capítulo de Tina. Entonces son como muy reflexivos y creo, Oscar, que en esta temporada, en la primera también, pero aquí es más claro, el personaje más importante es el silencio. O sea, los silencios que rellenan los actores con todo lo que traen me parece, me parece brutal. Y qué pedo con Jamie Lee Curtis en el episodio de Navidad? Qué pedo que le den todos los premios, todos los Óscares? Está brutal. O sea, la vi y dije no, no es ella, si es ella, no es. O sea, está, está cañona. Me encantó eso, o sea, me parece que en específico ese episodio tiene un guión que es como súper trepidante. A mí me provocó un hueco en el estómago de mucha incomodidad y de mucha ansiedad, pero lo gocé muchísimo porque era esta cosa de ver una familia disfuncional en Navidad. No les explico más y cómo las cosas que ignoran para poder seguir como familia, pero están ahí latentes y todos lo saben, pero nadie la expone. Pero nosotros las estamos viendo. No sé, me parece que esta segunda temporada, si la primera era buena, esta segunda es aún mejor y no le ha acabado. Me quedé en Navidad, luego el del primo que va a un restaurante muy elegantioso a trabajar y ahí me quedé. Me gusta muchísimo de ver la verdad desde la primera temporada. Siento que son dos cosas distintas y parece que tiene un. Hay un fenómeno muy importante aquí, que es que por lo general el segundo año, la segunda temporada le llaman el sophomore year a las series cuando son tan exitosas tienden a caer en una especie de bache creativo, no porque están como en la búsqueda y aquí lo que yo veo es que nos estaban preparando como espectadores en la primera temporada para realmente lo que pasó en la segunda y pues obviamente hay muchas ganas de ver la que sigue. La primera temporada desde mi punto de vista tiene que ver con el perdón y con los lazos familiares y con las culpas que uno trae más que con el mundo de los chefs, aunque el marco obviamente es el mundo de los restaurantes. No es casualidad que el tema del primera de la primera temporada sea un restaurante de sándwiches. O sea, tiene mucho que decir el que la segunda temporada se se transforme esto en una en un restaurante de alta cocina, porque habla mucho de los personajes. Como bien dices, el sexto episodio de la segunda temporada lo entiendes completamente todo y es como una especie de efecto de dominó donde donde caen todas las piezas que te has venido imaginando. No, porque verlo de esa manera. Lo que pasa que lo entiendes, no? No, es mucho más claro. Siento que el trabajo que hacen los actores es espectacular, sobre todo Jeremy Allen White, quien es el protagonista de la serie. A él ya lo hemos visto en Shameless y está fantástico en esa serie también. Es un gran, gran, gran actor, pero siento que este es su personaje hasta este momento, no? De ver desde el título de la serie que tiene que ver con el animal que puede ser violento, pero que si sabes cómo tratar a un oso, cómo acercarte a un oso, puede ser un animal muy dulce también. Entonces esta familia que se hace llamar como los osos, no? Que los entiendes a todos y que realmente son muy buenos actores, cada uno en sus distintos papeles. Por ejemplo, el primo, que es un personaje protagónico de la serie, también me parece otro personaje fascinante. Qué bien, qué bien interpretado. Y yo siento que le dieron al clavo aquí con el asunto de la cocina, porque por lo general los chef siempre hacen estas analogías con las estrellas de rock, o sea que tienen estas vidas tan tormentosas y que de alguna manera la manera en que cocinas refleja los demonios que tú con los que vienes cargando los chef. Y eso ya lo habían retratado. Hay una película ahí que nadie vio, donde sale Bradley Cooper, que se llama Burnt, que es Elisiana Miller, donde dices es que sí, así es la vida de los chef. O sea, no es una rockstaridad todo el tiempo, pero son muy atormentados. Luego está el documental de Anthony Burdán, el de Road Razor, no? Road Runner se llama exactamente. Está espectacular. O sea, entonces aquí sí creo que no podría ser en un despacho de arquitectos o en un bufete de abogados. Yo creo que tiene que ver con el temperamento también de los chef. Pues es que la cocina no, nadie lo dijo y lo inventó. Yo creo que sí está relacionada mucho con el arte, sabes? O sea, la cocina es un, o sea, sí es. Está mucho. Es algo creativo. Exactamente. Está, está, está muy llevado de la mano de la sensibilidad. Sí. No, entonces los siento que para allá va la televisión de ficción, sabes, o sea, lo estamos viendo con The Bear, como que es un ejemplo así, que realmente luego los créditos te los ponen en la entrada y luego te los ponen al final. Luego hacen unos montajes que tienen que ver con una situación muy, una crisis emocional a la par que estás viendo cómo están cocinando un platillo. Estos personajes que todo el tiempo están aparentando algo que no son y que están viviendo otra cosa distinto a lo que están diciendo, que tienen que ver mucho con Chekhov, no? Este probablemente aquí sean mucho más este rockeros y como más más expresivos, pero aparentemente no está pasando nada y está pasando todo. Entonces siento que es la serie ahorita de la cual hay que hablar y por favor no se la pierdan. Amigos, es importante decir esto porque la serie original la produce Hulu y la suben en su plataforma en Estados Unidos, pero aquí en Latinoamérica está en Star Plus. Ya están las dos temporadas, ya pueden ver las dos temporadas, la primera y la segunda. La segunda es más larga, no? Oscar tiene dos capítulos más. A mí se me pasan, se me hacen cortísimos. Son capítulos de media hora, tiene dos creo de 40 minutos, entonces sí se pasa muy, muy, muy rápido. Y la siguiente es la película de Gran Turismo. A ver, yo había visto un pedazo y dije me parece que es un poco publicidad. Ya la vi completa y me parece que es de las mejores películas que se han hecho de videojuegos. La disfruté muchísimo, me sorprendió mucho. Salí con ganas de investigar al chavo que está basado en la película y yo no podía creer que ya hubiera corrido en Le Mans. O sea, que es de las pistas más complicadas. Para los que no sepan, es la película. Y es la carrera, no? O sea, llegar a competir en Le Mans es totalmente. Pues tenían que demostrar. Exacto. Pero bueno, para los que no sepan de qué estamos hablando, no se imaginen que es una película como la que vimos de Forza o de cuál fue la que la que hicieron antes, David? Need for Speed, la de Need for Speed o la de Gol. Así que luego están que dices no, son una porquería. No, aquí no es una película de una historia dentro del videojuego, es la historia de un chavo que jugaba en el simulador de Gran Turismo, que a Nissan se le ocurrió hacer una GT Academy para demostrar que los pilotos de simulador también podían correr en el mundo real. Y entonces este chavo entra, gana y de ahí se convierte en un piloto profesional. Yo siento, Oscar, que a la película no le está yendo tan bien en cuanto a taquilla, porque la gente no sabe bien de qué va y dice es de un videojuego. Justo lo que yo pensaba antes de verla, que es como de va a ser una historia que no me va a interesar y con los gamers no le está yendo bien. Es como de no está muy mal, está muy mala. Yo siento que hay mucho. Me van a funar, me vale. La comunidad de gamers es o somos muy haters y yo siento que es como ver la historia de éxito de alguien que la hizo en los videojuegos y triunfó en la vida. Y hay gente que no está de acuerdo con que es como yo lo haría mejor. Siento que pasa mucho eso y por eso hay muchos colegas de videojuegos que no están de acuerdo con que le vaya bien, pero está buenísima. A mí me gusta mucho también. El director es Neil Blomkamp, entonces no es casualidad, sino claro. O sea, es un director asas, asas, aso. Sí, como que no había mucha relación en lo que habíamos visto en la filmografía del director con esto, pero me parece realmente la anécdota fascinante. O sea, yo la verdad desconocía, desconocía por completo que esto habría sucedido. Tengo entendido que más que un rol protagónico en la anécdota real es la escudería tal cual. O sea, es el equipo. Lo que pasa que a la hora de comprar los derechos y de contarlo de la manera que lo hizo también Neil Blomkamp, no todos estaban de acuerdo, ¿sabes? Y ni todos firmaron. Entonces tomaron a este personaje que lo interpreta muy bien el jovencito, pero realmente es como una suma de rasgos de la personalidad de la escudería, que la escudería nace a partir de esa convocatoria que se le ocurre a Nissan. Que luego también eso. Ahora parece que los mercadólogos son las super estrellas, ¿no? Yo salí de la película y le dije a mi marido, la película se debió de haber llamado el capricho del de merca. O sea, pero oye, pero si es, si es de aplaudirle el capricho al de merca, porque porque suena una idea es de lo más descabellado que has escuchado en tu vida. Y no solamente eso, estás poniendo en riesgo la vida de las personas. Imagínate la responsabilidad. Digo, no queremos spoilerar la historia, pero hay un accidente ahí y lo sientes tan cercano porque sabes el riesgo que están corriendo todos. Ahora, cuando tú firmas un papel y le entras a las reglas del juego, exactamente, automáticamente tú eres responsable. Pero como marca igual quedas manchado ante el grupo público. Pero imagínate, ahora sí que Nissan, y no nos está pagando Nissan, amigos, este podcast. Pero es la película, va por ahí. Sí, pero qué riesgo de la marca de hacer esto y que le haya salido tan bien, no? Pues que le haya salido tan bien hasta que ocurre este accidente que no les queremos espoilear, que pudo echarlo a perder todo. Yo creo que sí, pero el final es un final feliz. No, es que a mí no puedo creer que sea que sea una historia real. No puedo creer que este chavo haya corrido en Le Mans y el chavo real en el que está basado el personaje principal. En su mayoría fue el que hizo el doble de su personaje en las escenas de coches. Exacto. Digo, lo dicen al final de la película, no estoy descubriendo el hino negro, pero es muy bonito como verlo, ver que hizo esas cosas. Es una. Mira, yo te voy a decir una cosa que yo no soy nada gamer, pero ver este tipo de anécdotas realmente me entusiasman muchísimo. Y entonces dices que padre, no? Este tipo de personas que tienen esta afición de que probablemente los veamos como ahí están encerrados en su casa viviendo su fantasía. Cuando esta fantasía la pueden hacer verdad y la pueden y pues pueden llevar a cabo su sueño. Ahora, a ver, yo cuando cuando hubo hace un par de años un conflicto de si los jugadores de simulador podían ser pilotos reales. A ver, si solamente lo pasas de un simulador al coche, no. Pero lo que está planteado aquí es un entrenamiento. No, y hubo un entrenamiento. Vuelo y tienes tu entrenamiento físico, porque también es un deporte que exige físicamente. Tienes que estar en una condición determinada. Sí, para aquellos que dijeron. Ay, sí, entonces el próximo mes si está jugando FIFA. No, 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 no. O los que se meten al simulador de un avión, verdad? O sea, pues quién se va a subir a eso? A ver si yo no me subo ni con los pilotos titulados. Ahora imagínate con los del simulador. Exactamente. Oye, que me recordé un comentario que nos dejaron por ahí, Oscar, que siempre digo que veo las películas en los aviones, que si me la vivo, es que llega la nave nodriza por mí todas las noches y me lleva a mi planeta de origen. Ya, ya ves, ya, ya. O sea, bajas todos los episodios y los ves. Exacto, en lo que llego a mi planeta madre. Exacto, en lo que ves en tu viaje. No, estoy viajando a probar videojuegos, pero ese es otro tema. Oscar, quiero saber, por favor, qué opinas de Gloria Trevi, ella soy yo. Ahí les va, amigos. Pues vi tres episodios nada más. O sea, no necesitaría ver la serie completa. Son 50 para que sepan. Son muchísimos, ¿no? Ahora, yo creo que sí me voy a dar una adelantada. Voy a ver, o sea, cómo transcurre, ¿no? Y ver cómo, qué sucede al final. A ver, yo quiero saber lo que dicen que cuenta Gloria Trevi, que nunca había dicho. Exactamente. Bueno, aquí realmente el gancho de la serie, que parece ser, según los números que dice VIX, que se están sucediendo, es la serie scripted, o sea, con un guión más vista de la plataforma. Creo que antes había sido María Isla Brava. Ahora es la bioserie de Gloria Trevi. Mi teoría es esta. La bioserie está, creo que escrita, dirigida, producida por Carla Estrada. Ella hace realmente todo. Quien es una productora que ha tenido muchos éxitos haciendo telenovelas, pero es de las productoras más exitosas, probadas y consentidas de Televisa. Entonces, ahí radica, creo, la situación de Gloria, que es una telenovela. Siento que se acerca más a un capítulo de La Rosa de Guadalupe que a una bioserie, pues como las estamos viendo actualmente. Me decía alguien, que no puedo decir su nombre, que era una serie que había pagado VIX, pero que realmente era para las estrellas. Ahora la serie la van a transmitir en el canal de las estrellas. Exacto, a partir de lunes. Entonces, ahí vamos a ver qué tanta conexión hay con el público, que eso es finalmente lo que busca una televisora con sus producciones. Independientemente si nos guste o no nos guste. Hay un tema que a mí me separa por completo para poder entrar a la convención, que es el manejo de sus tiempos. El manejo de sus tiempos, a mí estoy 100% de acuerdo contigo y estos como letreros pop-up que aparecen de repente. ¿Sus gráficos? Sus gráficos me sacan. Es que no está mal, amigos, que el ir y venir en los tiempos. Pero que se entienda. Exactamente. O sea, que hay una forma que el espectador, y con esto no me refiero al clásico título de dos días antes o tres semanas después. Que sí, pero aquí lo que pasa es que se van. Que es muy claro, ¿no? Cuando te cuentan la cena. Dicen cuántas semanas faltan para abrir. Antes para abrir el restaurante, ¿no? Que es fantástico, ¿no? Es el letrero. Te pones a contar 296 semanas. ¿A cuántos años son? Un año tiene 52. Exacto, exacto. Entonces, lo que pasa con Gloria Trevi es que yo me hago bolas tremendo porque de repente son dos años antes. Entonces, realmente la caracterización de los actores no cambia mucho. Entonces, no sabes si es, se están llevando la línea principal de la historia o si es un viaje en el tiempo. Ese es el problema más grande. Y el segundo, por el cual me rehúso y me cuesta tanto trabajo ver, las pelucas. Ay, qué bueno que lo dijiste. O sea, siento que están a nada de sketch, de comedia. O sea, si me dicen que es un drama, es porque la gente me lo está diciendo. Y de repente ya empiezas a escuchar los diálogos. Pero si ves el cuadro, es con cuadro de comedia. Es que justo eso es lo que yo siento que hace que se vea amateur, sin serlo, ¿sabes? O sea, el hecho de que las pelucas... Porque entonces estás viendo la peluca del actor en vez de ver su interpretación. Y creo que eso ensució mucho la serie. A mí el formato de que parezca el capítulo de un programa unitario, que no tengo nada en contra de esos programas, me parece que están hechos para lo que son y funcionan muy bien. Es que pensar ver 50 capítulos de eso, cuando yo no logro entrar a la convención, me cuesta mucho trabajo. La escena con la que abre la serie, que es como Gloria Trevi contando como toda su historia y todo. Me parece que está bien, pero siento que les faltó como terminar de pulirla, como que fue un de tú vas a hacer esto, 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 se graba, vámonos, ¿no? Como es mucho en la tele. Entonces a la hora que yo estaba esperando más una serie, ese tipo de cositas hechas que se usa como con prisa, me atrevería a decir, porque son muchos capítulos y muchas cosas por contar, hacen que se baje la calidad. Y entonces a mí me pierde un poquito. Y no porque yo sea de quiero la mejor calidad, pero sí cuando se le ve el cierre al monstruo, de repente, de repente sí. Sí, sí. Yo creo que hay un hay un conflicto ahí de tiempos efectivos, sabes de llamado justo que no es lo mismo hacer una telenovela que hacer una serie. O sea, eso es bueno. Creo yo que hacer un unitario o que hacer un unitario que luego también con esto no queremos decir que todas las series se toman su tiempo. No, no, no. También de repente las plataformas traen a los creativos, no en chinga para poder que terminen en presupuesto, pero son muy distintos un de verdad un break de telenovela es muy distinto al de una serie. Y sí siento que lo que tiene Gloria Trevis que se acerca más a la telenovela que a la serie. No, 100 por ciento. O sea, no tengo media duda. Me queda muy claro eso y que no sé si yo me hice bolas Oscar o que los saltos de tiempo no solo son raros, sino que de repente es como de estamos en el presente y luego vamos cinco años antes, pero luego vamos diez adelante, pero luego vamos tres atrás. Entonces como que cuesta trabajo ordenarlo en la cabeza. Yo digo que yo sí me voy a pasar unos episodios hacia el no hacia adelante a ver qué está a ver qué sucede. Oigan alguien que sí la vaya a ver completa, que nos haga así un los capítulos que debes ver para entregarte del chisme completo. O sea, que no nos digan los 50, no los 50, sino en este dice esto, en este dice esto, en este dice esto y vale la pena para tener la historia. Alguien rífese y haga eso porque si queremos que nos haga ese favor, no? Sí. Y la última del día de hoy, Oscar, es Azoka. Yo la estoy disfrutando como enana. Ya habíamos hablado un poco la semana pasada. Sí, pero ya habíamos hablado. O sea, nada más dijimos la vez pasada que me encanta. No he visto el tercero. No has visto el tercero? Está muy bueno. El tercero está muy bueno. Fede, Fede lo vio trapeando porque no le hizo caso a nuestro podcast de a no cocinando, lavando platos. Qué fue Fede? Lo puede ser al mismo tiempo, hombre, hombre, multitask. Uno y luego el otro. Bueno, yo la estoy disfrutando mucho. Este tercero me quedó, me quedó cortito. Creo que hay muchos guiños a lo que puede ser. Y yo que tengo amigos que están enfermitos, tienen teorías muy interesantes. Entonces yo creo que vale la pena volver a hablar de Ahsoka cuando acabe. Así como un englobando todas las teorías que se confirmaron o no, todos los guiños que hubo para fanservice y cosas así. Que saliera el hijo de Ezra y era. A mí me parece que fue un fanservice. Mi esposo cree que si lo enseñaron es porque después vamos a sufrir viéndolo, pero quién sabe? Pues no sé, yo creo que hay que y siento que es una serie decisiva en el timeline de Star Wars. No por ahora que bueno, primero pues hay una una crisis ahora precisamente por la huelga de escritores, pero este yo creo que ahora van a ser mucho más selectivos. De hecho, están cancelando muchísimos proyectos que ya les habían dado luz verde y proyectos que sonaban a éxito porque están viendo ya la dificultad de poderla realizar, no debido a las circunstancias. Entonces yo creo que ahora Star Wars ya no va a producir como lo estaba haciendo de esta manera, aunque tenga que llenar horas para su plataforma, no? Porque va a salir muy, muy, muy caro y no se van a poder dar el lujo de tener un fracaso. Pero no crees que entonces ahora va a ser de vamos a hacer esta serie y entonces le vamos a echar muchas ganas. Yo creo que eso nos va a beneficiar rapidito. Como espectadores. Es correcto. Va a haber mucho. No va a haber tanta cantidad, pero va a haber más calidad. Es correcto. Eso está bueno, Oscar. Yo no me quejo. Tenemos audios, mi querido Fede. Qué bonito que nos manden audio. Los que no sepan, pueden hacerlo en Instagram. Ahí pican el micrófonito en mensaje directo por Fabiurts. Qué onda, Moni Oscar? Oigan, me voy a regresar dos capítulos porque de todo lo que hablaron en el anterior no he visto nada. Además, yo soy fan from hell de The Spreadhouse Wives. La verdad es que sí creo que deberías de ver por lo menos darle la oportunidad a las dos primeras temporadas. Ok, lo haré. Y las últimas, según yo espero no estar diciendo una barra basada, también se vieron como afectadas por la huelga de ese entonces de guionistas o de escritores o de lo que haya sido la que afectó a Lost en su momento y así. Si no mal recuerdo, eso fue lo que pasó. Y las últimas temporadas súper forzadas. Pero las primeras dos son una joya, creo que sí tendrías que darle la oportunidad. La verdad les mando un beso. Muchas gracias. Amo su podcast. Muchísimas gracias. Gracias por el amor de ese mensaje. Voy a ver The Spreadhouse Wives. Está es que tiene toda la razón. La primera temporada fue una temporada muy buena y sí siento que sí revolucionó la televisión en su momento. Se quedó como con final abierto la segunda? O sea, como cliffhanger? No, no es que era no, es que toda era cliffhanger. O sea, yo sé, pero para ver si puedo ver solo las primeras dos o si voy a tener que ver todas. Pues no puedes ver todo. Sí, o sea, bueno, lo ideal es que veas todo. Veo las primeras dos y luego Ale, nuestra productora, me va a hacer un resumen ejecutivo. Es que sí creo que fue una serie muy importante porque era un melodrama. Estaba en todos lados. Deja eso, era un melodrama que mezclaba la comedia y eso era muy raro. No y conseguir esta mezcla con tan buen gusto y que fuese adictivo. Yo sí siento que fue un logro y este hasta la fecha. La gente se recuerda de The Spreadhouse Wives. Ahora que tuve la oportunidad de entrevistar a Eva Longoria, era un auditorio completamente estaba lleno al máximo y cuando tocó, toqué el tema, pues la gente gritaba, o sea, porque todavía la recuerda muchísimo. Exactamente. Tenía un papelazo y lo hacía, lo hizo increíble. Pues bueno, está bien. Entonces veré los primeros dos capítulos, las primeras dos temporadas. Perdónenme. Y eso es, eso es todo por hoy. Eso es todo. Hay otro. La pregunta de la semana es cuáles han sido las mejores adaptaciones al cine, ya sea de libros, videojuegos, gran turismo. Yo ahorita lo acabo de decir. Me parece que es la mejor que hay de videojuegos hasta el momento. El Señor de los Anillos, no? O sea, o sea, si nos vamos, vámonos así ya en grande, no? O sea, si siento que fue una gran. Digo, pero ha habido un bueno. El Hobbit me dio mucha flojera. Sí, por eso. El Señor de los Anillos. Así yo siento que una película de tres horas hubiera sido suficiente para el Hobbit, porque de hecho es una novela corta, no? exacto. Pero yo siento que el Señor de los Anillos no es es como un gran ejemplo. Y vaya a mí con todo y el final que tuvimos, pero Game of Thrones creo que incluso los fieles lectores de las novelas y que era totalmente distinto de lo que no se leía. Creo que había sido una interpretación muy. Las primeras temporadas creo yo que sí fueron muy buenas. La última no. Y justo el otro día platicaba con un par de amigos que el final fue tan feo que me quedé sin ganas de regresar a los libros y eso me enoja. De todas maneras, el último libro este que son dos libros más los que deben, no? George R. R. Martin. Son dos. Es correcto. Parece un trancazo de ventas. Yo espero que hagan un spin off. Este nos redimimos. Pues está House of the Dragon, no? Sí, yo soy súper fan. Está bien, pero está parado, no? Está parado por la. Todo está parado. No, no es cierto. House of the Dragon si lo están haciendo con si consiguieron permisos porque no lo están haciendo en Estados Unidos y casi todos los actores son británicos. Exacto. Si se puede trabajar en la huelga, pero pidiendo esos permisos al sindicato. Como Carla. Perdón? Exacto. Siendo A24 dices tú? Claro. Ajá. Es una falacia todo lo de la huelga. O sea, está todo el mundo consiguiendo permisos. Ya viste la cantidad de actores que van a Venecia, van muchísimos, donde supuestamente no iba a ir nadie. Pero por ejemplo, Penélope Cruz, que siempre ha sido como muy abierta, no? En manifestarse en los movimientos, no va a ir a promover Ferrari, que se ve espectacular, pero va a Adam Driver. Entonces este. Qué bien le está haciendo Adam Driver. fuera de Kylo Ren, que apesta. Pero es un actorazo. En esa que vimos con Scarlett Johansson, ¿cómo se llama? Marriage? Matrimonio? Esa es fantástica. Marriage Story. Marriage Story es brutal esa película. Es correcto. Bueno, entonces ya se terminó. Parece café de los miércoles. Nos escuchamos la próxima semana. Vienen unas entrevistas increíbles, amigos. No podemos decir nadie o si? Ay, sí, ya dije. Maka Chaga, no para todos los fans de las juliantinas que le llaman a mi querida Bárbara López y a ella. Que son muchísimos. No sabes la cantidad de seguidores que tiene. Sí. Y este va a estar Maka Chaga con nosotros. Y va a estar también. Tan, 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 Va a estar Carla Sousa. Yo sé que ya la tuvimos, pero vino aquí al estudio con nosotros y hablamos con ella. Más allá de la película por la que está nominado en Ariel, platicamos largo y tendido, bien sabroso. Entonces no se las pierdan porque qué sabroso se puso. Es correcto, amigos. Nos escuchamos la próxima semana. Sí, bye, bye. Adiós.